De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Bueno, ¿estamos llegando? A este fin del mes Estamos casi llegando, penúltimo día, ¿no es cierto? En que hemos hablado del Espíritu Santo Nos hemos llenado, rebalsado de Él, de sus dones Hemos dado frutos Pero ya termina mayo y se acaba Ya has visto, hasta aquí llego nomás con los dones Hasta aquí llego con los frutos No, pues, esta es la base, la base de mi vida Acuérdate que estamos haciendo nuestra vida sobre tierra No, estamos haciéndola sobre roca Esa roca que es Cristo Que es el Espíritu Santo Que está ahí Y que venga lo que venga de ahora en adelante Nada Nada me va a hacer cambiar e irme del Señor Todo lo contrario Más ventolera Más problema Me voy a dar cuenta que mi roca está firme Más me voy a abrazar a Él Y veamos, pues, veamos qué don nos toca hoy día Es un don que creo que nos hace falta a todos Todos los dones, perdón, todos los frutos que damos ¿No es cierto? Así que veamos Qué nos dice esta palabra que me va a ayudar A que este fruto de fruto Como dijera Bueno, y la palabra del Espíritu Santo Que me llena, que me guía En 2 Timoteo me dice lo siguiente Dios no nos ha dado un espíritu de temor Sino de fortaleza, de amor y de buen juicio No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor Palabra de Dios No nos ha dado un espíritu de temor Para estar acobardado, para estar asustado Sino que nos da fortaleza, amor Así que, ¿es eso? ¿Sí? ¿Tenemos claro? Bien ¿Y cuál es el fruto que tendríamos que tener hoy día? ¿Qué nos va a decir? El fruto del dominio de nosotros mismos ¿Qué es lo que eso me dirá? ¿De qué se trata? Pues de dominarte De dominarme Yo soy un animalito, dicen por ahí ¿No es cierto? ¿Y cómo actúa el animalito? Ah, instinto El animalito no piensa Es muy inteligente, es lo que sea Pero él no piensa El perrito quiere morder Tiene ganas de morder Y mordió No piensa que su amo Que es un niño Que es la persona que le da comida No, yo quiero morder ¡Bah! Caballo, la patada Da lo mismo Él, el, boom El gato, el arañar Él tiene ganas de hacer así Le gustó ¡Bum! Y no piensa que va a hacer daño No piensa que esa mordidura A lo mejor esa niña va a quedar ni fe No piensa Y nosotros somos así El veinticu... Dijéramos O sea, veinticuatro horas del día Veinte ¿Habrá cuatro horas en el día que nos dominamos? Ojalá, ¿no es cierto? En el cual pensamos antes de hablar Pensamos antes de actuar Ojalá que nuestro, acá en Chile ¿No es cierto? Nuestro querido santo Padre Hurtado Decía Yo creo que todos los santos hacían lo mismo ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cuántos te da de segundos? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Un segundo Pierdes Ganas Porque en ese minuto Lo que tú vas a decir Lo que tú vas a actuar ¿Cómo vas a mirar? ¿Vas a destruir a la otra persona? ¿Vas a hacer un daño? Pero si no me di cuenta Si yo no quería Claro Si es cierto que no quería Ni te daba cuenta Pero Mi actuar Del no dominarme a mí mismo Y querido hermano Hermano querido Yo siempre digo Que si yo tuviera este Este fruto del dominio a mí mismo Está el amor Porque si yo amo Me voy a dominar Para no hacer daño al otro Voy a dejar de mentir Porque me voy a dar cuenta Voy a dejar de tener impaciencia Porque me voy a dar cuenta Que mi impaciencia Me voy a evitar el perdonar Porque sé que tengo que perdonar Porque el Señor me dice No, no es malo Sé que tengo que unir Y no desunir Que voy a la violencia No, la violencia no Porque pensé antes Que lo que voy a decir Puede ser violento ¿Te fijas? Entonces este don Hermano, hermano querido Para mí Realmente es un don Que creo que es Indipensable Este fruto que da A través de los dones Que el Espíritu Santo Me ha dado De la fortaleza Ahí está el don De la fortaleza Para yo poder dominarme Ser fuerte en el Señor No fuerte en mí Y qué pasa Que mientras menos te dominas Tú más vas a estar Actuando como tú Y no como el Señor Así que Digamos Déjanos Señor Al lado de nosotros Para que tú puedas actuar Y yo me pueda dominar Para servirte bien Cuánto tiempo anduviste Tras de mí Déjame lavar la herida De tus pies Te llevé a caminos Te llevé a caminos Llenos de espinas Y tus pies sangraron Solo por amor Cuánto tiempo anduviste Cuánto tiempo anduviste Tras de mí Cuánto tiempo anduviste Déjame lavar la herida De tus pies Te llevé a caminos Te llevé a caminos Llenos de espinas Y tus pies sangraron Solo por amor Mi buen pastor Mi buen pastor Mi guía Tú mi guardián Saliste a buscarme En la oscuridad Con dulce amor Me tomaste entre tus brazos Y me salvaste De caer en un abismo No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración Santo 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 Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo